Ahora, vamos al otro punto que es el trabajar la profundidad. O sea, obviamente pues, o sea, es bien importante a la hora de desarrollar tu negocio lo que es tener la profundidad bajo control. Yo te voy a enseñar una metodología de estructurar la profundidad y vamos a sacar ciertos conceptos bien importantes. Fíjate. Tú tienes... Hostia, está buenísimo. Tú comienzas. ¿Tienes tu número cuando llega? Ah, eso le encanta. O sea, yo cuando estoy dando el plan lo uso mucho, lo más satírica. Entonces, la gente pues se... O sea, ahí le vamos a entender que sabemos que hay un problema grave. Entonces, fíjate, tú vas a comenzar el negocio. Tu objetivo, o sea, tú te vas a marcar... Hay un objetivo. Para tú realizar cualquier cosa, tú tienes que tener en cuenta... Tú tienes que tener en cuenta y tener la respuesta a ciertas preguntas que son qué, cuándo y cómo. Qué tú quieres, cuándo lo quieres y cómo lo quieres. Y cómo lo vas a hacer. Ahora, el objetivo cuando tú comienzas el negocio, o sea, y en tu posición ahora mismo, no tiene que ser diamante. Ni tiene que ser directo tampoco a los que vienen subiendo. O sea, el objetivo tuyo es ser esmeralda. El objetivo tuyo debe ser la esmeralda. O sea, que el qué, podemos decir que el qué es esmeralda. ¿Cuándo? Yo creo que una buena fecha para llegar a esmeralda es... Un año y medio. Una buena fecha. No cojan el ejemplo mío. Yo me demoré la tira. Sáquenle la media a los que van ahora. Y cuando dicen que cuando vas a sacar una buena media, tienes que coger al más lento y al más rápido y dejarlo fuera. Entonces, yo a mí me dejan fuera por un lado. Y cojan al más rápido y lo dejan fuera. Entonces cojan la buena media. Ahora, yo creo que un año y medio es bueno para llegar a esmeralda. Ahora, en esmeralda son tres directos. Pero no quiere decir que tú vas a auspiciar a tres. Imposible. Porque si tú auspicias a tres, tú entonces caes en la etapa donde tú tienes que... Estás luchando. O sea, todo en la vida es la ley de la oferta y la demanda. Inclusive esto. Tú tienes que estar en la posición donde tú estás en demanda y no en oferta. Si tú tienes a tres personas nada más, tú estás en oferta, estás vendido. Nadie respeta tu tiempo. ¿Por qué? Porque si tú no estás ahí, ¿dónde más vas a estar? Si no tienes más. Ellos no saben. ¿Tú crees que ellos no lo saben? Que tú nada más tienes tres. ¿Entiendes? Si tú estás al 21% y ellos están al 18% y todos los que suben al reconocimiento son de su paga. ¿Entiendes? Con lo cual ellos dicen... ¿Tú te has preguntado por qué no te escuchan? Y dicen, yo sé más que este. Este está ahí por mí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Estás en oferta, estás vendido. Tú tienes que estar en demanda. ¿Qué ocurre? Cuando tú tienes esta pata subiendo un saco al reconocimiento y esta un saco al reconocimiento y esta un saco al reconocimiento y esta un saco al reconocimiento y está tu nombre en el bombo. Dicen, a ver, Dios sabe. Entonces tú estás en demanda. Tú tienes que llamar a nadie para una reunión. Todo el mundo te llama. ¿Entiendes? O sea, que tú tienes que estar en la posición donde tú estás en demanda y no en oferta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo tú vas a estar en demanda? Tu objetivo es auspiciar primer año. Objetivo es esmeralda, ¿eh? ¿Cuándo? Año y medio. ¿Eh? Ya tenemos la respuesta al cuándo. Ahora, ¿cómo? Tu objetivo es auspiciar primer año entre 15 y 20 frontales. Ese es tu equipo. Ese es tu equipo. Ahora, de ahí tú vas a escoger los titulares. ¿Entiendes? Lo demás son el banquillo. ¿Qué ocurre? Tú vas a escoger a tres titulares. ¿Entiendes? Porque es la... La voy a trabajar en trío. Tú vas a escoger tus tres titulares. ¿Ok? Ahora, el resto, pues es el banquillo que va a estar por aquí. El resto es lo que te va a poner a ti en demanda. Lo que te va a poner a ti importante. Que ellos saben que si ellos no se ponen para su número, hay miles que te están demandando. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que... Vamos a llamarle a cada uno de ellos A, B y C. Ahora, dentro del cómo, tú tienes que definir el tiempo que tú le vas a poner. En mi opinión, son siete días a la semana. Pero tú puedes ponerle tu espacio de tiempo. Siete días a la semana, con lo cual tú vas a dedicarle dos A, dos AB y dos AC. ¿Sí? Y uno que va a estar flotante para ponerlo donde más fuego haya o mirar al banquillo de los no titulares que te digan, ¡Joder, que te está dando la lata hace un mes porque tienen un tío que quieren que tú veas! Y no sé qué y tal. Bueno, ¿vienes? Toda esa historia, ¿no? O simplemente el día que decidiste irte con tu familia al campo. ¿Entiendes? O sea, muy válido, ¿eh? Ahora, ¿cómo tú vas a trabajar esto? Fíjate. Tú vas a coger a tus tres personas y en el día que le toque a cada quien vamos a coger a B como ejemplo. Tú coges a B y tu objetivo es en los primeros diez días, los primeros diez días, auspiciarle a tres personas. ¿Por qué digo en los primeros diez días? Porque los primeros diez días son la luna de miel de B. Es el momento en que no tienen miedo ninguno. Es el momento en que contacta a los... en que te da la lista de los más bravos. Ahora, tú eres el encargado de sentarte con él y sacarle la lista de los más bravos. Casi siempre, normalmente, vamos a contactar primero a los más malos. Y después los más bravos los vamos a poner en la lista de gallinas. Tú eres el encargado en los primeros diez días a sacarle la lista buena. Tú lo tienes que poner a parir en los primeros diez días. Entonces, pues, tú vas en los primeros diez días, tu objetivo es que vea luz. ¿Entiendes? Coger a los más bravos y tal, coger a la lista buena y auspiciarle a tres. No quiere decir que tú le vas a auspiciar a tres y los tres van a salir el mismo día, muchísimo menos. Bueno, tú vas a auspiciar a uno, aquí, un día, en una reunión, y al otro día le fui, te quedaste, cuando le volvió a tocar en la agenda, quedaste con uno para darle una reunión a él. Pero eso no quiere decir que ya tú te vas con uno y dejas a B. No, quiere decir que tú te vas y das una reunión aquí con uno, pero tú quedas con B para darle un uno a uno con alguien, seguir trabajando en su lista, ¿entiendes lo que te quiero decir? Vas todavía con B a dar uno a uno, puede que entonces cogiste, y si tienes uno muy bravo, coger y dices, óyeme, ¿por qué no te lo llevas contigo a casa de uno? Yo te paso a recoger, quedas con él y nos lo llevamos a casa de uno, y ahí ve el tema. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, en ese sentido. Ahora, ¿qué quiere decir? Que yo, entonces, lo mismo para uno. O sea, yo cojo, y mi objetivo es auspiciarle tres. Ahora, ¿qué ocurre? Que yo voy, entonces, rápidamente a rastrear aquí, en esta profundidad, yo voy a rastrear al más bravo. A buscar al más bravo, voy a rastrear. ¿Quién es más bravo? Lo vamos a ver enseguida, cuáles son los puntos en que tú te fijas. Tú vas a rastrear al más bravo. Lo encuentras, que es número dos, por ejemplo. Ahora, cuando tú viniste a rastrear aquí, aquí, ¿a quién tú te llevaste? Cuando tú viniste a rastrear ahí, tú te llevaste a B y a uno. O sea, cuando tú estás rastreando, tú te llevas contigo o a B o a uno, o a ambos inclusive. Pero lo mejor es uno u otro. ¿Entiendes? Porque si no, le invades la casa a dos, y entonces, pues nada más que hay distribuidores. ¿Entiendes? Ahora, ¿cuál es el objetivo del tema? El que tú te lo lleves contigo. O sea, B y uno, estos dos se convierten, y voy a definir ciertos conceptos, se convierten en lo que yo le llamo un aprendiz. Un aprendiz. Entonces, el aprendiz es aquella persona que es, en este, en nuestro caso, si tú estás rastreando la profundidad esta, son B y uno. Tú te lo llevas. ¿Tu objetivo qué cosa es? Enseñarles. Mira, y esto se... Que él te vea. Pero enseñarles tú haciendo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tú haciendo. No diciéndole tú tienes que hacer esto y esto y esto. Diciéndole. Que ellos te vean, y después te dicen, yo hice esto por esto. Y yo hice esto por esto. Y yo hice esto por esto. Enseñarles los porqueses. Y que él lo haya visto en tu acción. Ahora, mucho más importante aún que enseñarles es establecer una relación de amistad con uno y con B. Después que terminaste el plan en esa casa, no cojas y le digas, ahora tú te vas para tu casa y ahora yo me voy para la mía. Si viven en la misma ciudad, aunque tengas que desviarte a lo mejor 10, 15 kilómetros, le dices a B, yo te paso a buscar. Aunque él tenga coche. ¿Para qué? Porque a ti te interesa que él vaya sentadito aquí contigo. Hablando contigo. Haciendo una amistad. No tiene que ser necesariamente del negocio. Hablando de, oye, ¿qué hobby te gusta hacer? ¿Dónde fuiste de vacaciones? Ay, fui aquí, fui allá. Oye, ¿y tus niños? ¿Cómo se llaman? Fulano que tiene 3 años. Oh, no me diga. Y que él te diga las gracias que le hace el niño y tal. Hombre, qué bien y tal. Vas desarrollando una amistad. Terminaste el plan. Oye, ¿nos tomamos un café aquí? Es el momento más importante. Te fuiste con B a un bar, te sentaste, te tomaste un cafetito, hablaste de su situación en el trabajo, de su situación económica, si ya se empieza a sincerar, si no, pues todavía. Tú tranquilo. ¿Entiendes? Entonces, cuídate que se va a ir abriendo poco a poco. Tú tienes que pensar en las personas, señores. Primero como personas y después como distribuidores. ¿Entiendes? Muchas veces tenemos el signo de peseta aquí. Se nos ve y se nos sale el plumero. ¿Entiendes? En cuanto una persona se... Una persona perciba que lo que a ti te interesa de él es el beneficio que él te puede aportar, aportar económicamente, ahí no hay confianza. Entonces, es la amistad. Una amistad. ¿Entiendes? Hablar y tal y cual. ¿Entiendes? Están interesados como personas. En el interín, pues obviamente tú le tiras cosas del negocio, pero no lo abrumes con meterte cinco horas hablando del negocio. No, llega con la cabeza así. ¿Entiendes? Que cuando él llegue a casa, si él va solo y no puede ir a su esposa, a mí me interesa que vayan los dos, pero si él llega a casa, tú tienes que estar en la situación de que él llegue y te dice, oye, ¿cómo te fue? Oye, no entró nadie y tal. Pero que diga, oye, ¿me qué majo es este Luis? Oye, ¿qué tío más majo? Estamos hablando de cosas, de la playa y de tal y cual. No, que si no entró nadie y le metiste cinco horas de negocio y nada más que hablaste de negocio, entonces pues llegó a casa y dice, oye, no entró nadie. Uy, qué olor de cabeza tengo. ¡Hostia! ¿Entiendes lo que te quiero decir? No, me voy a acostar porque es que esto es tremendo. Oye, qué complicado es esto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahora, no quiere decir que las cinco horas te lo pases hablando de qué bonito está el cielo. ¿Entiendes? Tiene que haber un balance entre cómo está el cielo y macho, esto es así. Es decir, que no caigas en la tentación de hablar nada más que del negocio. Y yo sé que eso es difícil porque nosotros lo vemos tan claro y lo llevamos en la sangre ya. ¿Entiendes? Ya lo llevamos en la sangre. Pero ellos no. Entonces tú tienes que coger y a veces ponerte el freno. Nuestras esposas son muy buenas para eso. ¿Entiendes? Nosotros somos muy impulsos. Tú tienes que establecer una seña. ¿Entiendes? Que ella coge y te diga algo. Te da una patadita como diciendo, oye, Titán, cambia el tema. ¿Entiendes? Entonces cambiaste el tema y tal y tal y tú viste, ¡boom! y te lo viste a meter en el negocio. Y después que te digan, porque las mujeres son más observadoras, ellas observan mucho más lo que es el lenguaje corporal del tío. Si el tío está asimilando, si no está asimilando, si está así, si está diciendo, ¡uy! ¡Me están bombardeando! ¿Entiendes? O sea, todas esas cosas son bien importantes. Son bien importantes. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que tú vas desarrollando una amistad con B. Dexter siempre te dice que tú desarrollas primero una amistad y después, si tú desarrollas una amistad y cultivas la relación, eventualmente, surgirá un directo. Un año, dos años, tres años, no es que sea, pero surgirá un directo. Tú tienes que entender que este es el único lugar donde se le da una palmadita en la espalda. Donde independientemente que hagan o no hagan, tú coges y le digas, tú eres el mejor. Mucha gente van a los seminarios para que tú le digas una vez más que son los mejores. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tú tienes que conocerlo. Tú no vas a tener hacedores nada más en tu grupo. ¿Entiendes? No vas a tener y son bienvenidos. Bienvenidos, déjalos. Si compran un LOL al mes, bueno es. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Déjalos. Tienes que saber verlos. Ahora, obviamente, tu intención, déjalos, pero tu intención siempre es trabajar así es que se conviertan en hacedores, o sea, que crezcan. ¿Entiendes? Pero cada quien va a ir a su propio paso. ¿Entiendes? No te centres en ti. Deja que cada quien vaya a su propio paso, aunque no sea tu paso. ¿Entiendes? Aunque no sea tu paso. O sea, desenfócate de ti y mira a las otras personas. Vela por las necesidades de los demás. No por las tuyas, porque las tuyas tú las vas a llenar cuando llenes las de los demás. Automático. Automático. ¿Ok? Ahora, fíjate, tú tienes a B. Entonces, pues tú seguiste, o sea, es la misma, el mismo cuento. Tú seguiste, tienes a 2 aquí, 2 es el más bravo, y tú cogiste y ahora vas a rastrir de esta profundidad. Cuando ya estás en esta profundidad, ahora tus aprendices son 1 y 2. Y a B cambia, pasa al segundo estadio. El segundo estadio está compuesto por pasadores y medio hacedores. Los medio hacedores, o sea, los pasadores son si B, pues, oye, me pensó que esto iba a ser una bicoca, ¿verdad? O sea, los hay que cogen y dicen, ay, pero esto hay que trabajarlo mucho, o sea, yo pensé que era más fácil, no sé qué, y tal. Su objetivo fue coger la bola de ti y pasársela a uno, y eso no quiere más. Pues, oye, déjalo. Ahora, en la mayoría de los casos van a ser medios hacedores. Los medios hacedores son aquellas personas que van a un seminario, que van a un seminario, pero después llega el open y no van, porque le llegó su tía o estaban un poco cansados, ¿entiendes? Entonces, esos tendemos a meterle un machaco, un buen repaso, sabrosón, ¿entiendes? tú le vas a dar un repaso, pero tranquilo, él no tiene el grado de compromiso que tú tienes, ¿entiendes? O sea, tú lo vas llevando bien y tal, ¿entiendes? cuando ya pasó el acto, ya no lo recrimines más, ¿entiendes? O sea, tendemos a la llaga. Estamos promoviendo el seminario, muy bien, muy bien, muy bien, pasó el seminario y lo vemos otra vez y es lo que te has perdido. Y tal y cual, porque si tú hubieras estado y lo sigues haciendo sentirte mal, ¿entiendes? Cuando se va, dice, ¿qué tío más impertinente? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Cada vez que una persona está contigo, tú tienes que decirte a ti, cuando él se vaya de donde estoy yo, él tiene que sentirse mejor. Tiene que sentirse mejor. Tiene que sentirse mejor. Para ello, el método mejor que yo he encontrado es cada vez que tú termines una conversación con una persona, asegúrate que terminas con un sueño. Porque lo dejas arriba. Entonces te vas, entonces coge y cuando se va haciendo que se va a acordar de la conversación y dice, ay, qué malo tío, más fuerte. Se va caminando más rápido y después llega, vio que le rayaron el coche y ya, 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 ya. Pero cuando se acuerda de ti, y cuando yo estoy con él me siento mejor. Es el estado de ánimo con que tú lo dejas. ¿Entiendes? Entonces, pues, ¿qué quiere decir? O sea, tú te lo encuentras, tú te lo encuentras, caminando, y tal, hombre, qué tal y cual. Óyeme, te extrañamos un montón allí, nos los pasamos fenomenalmente y nos acordamos muchísimo de ti. Óyeme, el próximo está el día y ahí nos lo vamos a pasar genial. Ya él no va a poder ir al que pasó. Olvídate del que pasó y concéntrate en el que viene. Ya el que pasó, pasó. O sea, ya a este ya le pintas el caramelo así y no va a poder ir. ¿Entiendes? Concéntrate ahora en el que viene. ¡Ay, fulano! El que viene ahora, ¡ay, fulano! Y tal y cual y no sé qué. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú sigues pasando el mismo proceso. Pero ve entonces, pues, ¿qué tú le haces? Tú empiezas a decirle que trabaje su anchura. ¿Entiendes? Hombre, mira, tú estás trabajando aquí abajo en su profundidad, ahí te estás llevando estos contigo y tú le dices que trabaje su anchura. ¿Qué ocurre? Que muchas veces no queremos hacer esto porque vamos y decimos ¡Ay, que va a quemar mucha gente! Es que este no tiene ni idea. Que queme gente. ¿Cuánta gente quemaste tú? ¿Entiendes? Son todos. ¿Cuánta gente quemé yo? ¡Bueno! ¿Entiendes? Pero eso es la quema siempre, eso es una quema con amor. Si se puede decirlo de esa forma porque yo no estaba, yo no sabía que estaba quemando gente y las estaba quemando. ¿Entiendes? Pero eso fue el periodo necesario para yo darme cuenta de cosas. ¿Entiendes? Entonces, este se te va a aparecer en un open, en otro open, yo lo llamo por teléfono, me tomo un cafetito con él a las 3 o las 4 de la tarde, lo voy enseñando. O sea, este es mi tallo de la raíz. Yo siempre voy a estar en contacto con todo mi tallo de la raíz. Siempre. Entonces, el yo, pues estoy con B, estoy con B allí y a las 3 o las 4 de la tarde me tomo mi cafetito y estoy tal, informándole de lo que está ocurriendo. Y él entonces me dice, no sé, porque fulano, porque tengo un tío en Hong Kong. Pero ¿y qué hago con ese tío? Hombre, genial, ese tío de Hong Kong lo vamos a cuadrar, pero ¿y qué pasa con tu vecino? Y tal, y este, y no sé qué. Ah, sí, le hablé de esto, pero entonces me dijo no sé qué. Y tal, y te empieza a hablar de lo que él te dijo y tal. Y hermano, mira, es que te hace falta venir al próximo seminario, se resuelve el próximo seminario, tenemos el sistema adecuado para eso. ¿Entiendes? Y lo, joder, y fulano me dijo no sé qué y empieza a hablarte de lo que está quemando. ¿Entiendes? Entonces, pues, uno coge y lo, y el próximo seminario. Óyeme, y esta cinta, escúchatela. Y el próximo open. Hombre, pero ¿y por qué no lo traes al open? ¿Cómo es que está el ojo al open? ¿Entiendes? O sea, yo lo voy tratando de encauzarlo en el sistema. Encauzarlo en el sistema y él no se está dando cuenta. Por eso es mi objetivo siempre. ¿Entiendes? Ahora, mientras tanto, ¿qué yo hago? sigo en la profundidad. Digo por aquí, tres es el más bravo y mi objetivo es con cuatro. Estos son ahora los dos, dos y tres, son los dos aprendices y este vuelve a ser o pasador o medio hacedor. ¿Ok? Y sigo. Mientras más profundo tú llegas, o sea, tú vas a llegar profundidad, tú vas a meter profundidad para allá abajo. ¿Ok? Ahora, fíjate qué es lo que ocurre. Este, ¿ok? O uno, o sea, y tú vas siguiendo haciendo lo mismo. O sea, este es cinco, ¿ok? Este es seis, ¿ok? Y seguimos, este es siete y seguimos. Ahora, mientras que tú estás por aquí, tú estás por aquí trabajando, tú tienes tus medios hacedores por ahí, ¿entiendes? Tus medios hacedores están ahí que tal y que cual. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que van adquiriendo más compromiso y más compromiso y más compromiso. Y tú lo ves que vas adquiriendo más compromiso y más compromiso. Y tú lo ves que van yendo a más seminarios. Y lo ves que ya se apuntan al Estad de Inol. Y lo ves que ya están en más. ¿Entiendes? O sea, más. Y van a más. Ahora va a salir una cosa que es, o sea, mi objetivo es llegar a llevarlos al tercer estadio. Que el tercer estadio es el estadio de Hacedor. ¿Ok? Ahora, ahora sale un nuevo, una nueva, un nuevo instrumento, una nueva herramienta para pasar, llevarlos de medio hacedores a hacedores, que se llama el paquete de cintas básicas. O sea, es un programa que hemos diseñado que se llama la Universidad del Éxito. ¿Ok? Hemos cogido cintas del Standing Order anteriores y la hemos dividido por subgrupos y hemos desarrollado un programa que es la Universidad del Éxito. ¿Ok? Que va a salir próximamente. Entonces, pues, ese es en lo que yo le llamo el paquete de cintas básicas donde tú vas a coger una persona y decir, cuando ya tú ves que ya está aquí en ese compromiso y en ese compromiso decirle, escúchate aquí, necesitas estudiarte esto. Esto va a marcar la diferencia. Necesitas estudiarte esto. ¿Entiendes? Eso lo estamos promoviendo ahora con cintas anteriores al Standing Order. Tú vas a coger cómo tú llevas a la persona en estos momentos con las herramientas que hay a hacer de un medio hacedor a un hacedor hasta que salga el paquete de cintas básicas. Con cintas extras del Standing Order. Pero somos tan tacaños que nada más que compramos una. Entonces, cuando a ti te guste una, algo que te haya dicho algo a ti, cómprate 10 o 15. ¿Entiendes? De 10 o 15. Ey, manténla ahí. Tenga un maletincito que es el, en cómo construir una organización que en y te dice cómo él tenía un maletincito de cintas móviles. ¿Entiendes? Y ese maletincito de cintas móviles cuando tú estás en un restaurante con tu gente, con tus medios hacedores, después de un Open, después de lo que sea, abres el maletincito y le dices, señores, ¿qué cintas ustedes no tienen ahí? Obviamente que las compren. ¿Entiendes? Pero tiene que hacer la inversión. ¿Entiendes? Entonces, pues, tú coges y estás ahí. O sea, eso es lo que le va a pasar a él de medio hacedor a hacedores. ¿Entiendes? El estar constantemente escuchándose esas cintas. ¿Eh? Ahora, otro método es, o sea, yo cojo a la gente y le digo, óyeme, le veo su tipo, le veo, ¿dónde trabaja? ¿dónde tal y cual? Óyeme, ¿se trabaja en una, en el exobancario? Ahora está en la historia de Emilio. O sea, mira, este es un tío que también trabajaba en la banca y tal y cual. Si es un tío que es profesor de escuela, busco a alguien que sea profesor de escuela. O si no, que se asemeje, que se asemeje a su tipo, lo que sea, alguna cinta que a mí me haya enseñado algo, yo cojo y le digo, escúchate a este tío. ¿Entiendes? Escúchate a este tío. Y le voy dando cintas. ¿Entiendes? Ahora, yo se las doy y se las recojo. Y si me dice, no, yo no me las he escuchado todavía, se las recojo igual y les doy otra. Y yo, no, estas me hacen falta ahora y tal y cual, pero mira, escúchate esta. ¿Entiendes? Y no me hace falta para nada. Pero, hay que darle postura al tema. ¿Entiendes? Ahí tú lo vas llevando, lo vas llevando, y el próximo seminario, y la próxima cinta, y apúntate al standing order, y tal. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tú lo vas llevando a tu camino. Ahora, llega un momento en que el tío, digamos que es número uno, número uno, recoge la pelota. Que diga, número dos, por ejemplo, recoge la pelota. Y coge, y tiene una de estas conversaciones serias. O sea, no sé si ustedes la han tenido con su upline o alguno de sus downline con ustedes, una conversación seria que cogen y te dicen, estoy cansado de perder tanto tiempo. ¿Sí? Yo voy a hacer esto en serio, de verdad. Mira esa conversación de esa... ¿Mm? Entonces coge y... ¿Estás seguro? Sí. Bueno, mira. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Pero no de boquilla, ¿eh? O sea, yo lo dejo que lo demuestre, no de boquilla. O sea, a todos los seminarios, ahí. O sea, ya yo, ya yo lo considero, como un yo. Próximo seminario, todos los open, todos los, todos los, las convenciones, por supuesto, que si le digo, nos vemos tal día, tal hora, en tal lugar, nos vemos a tal lugar, ya lo considero, digamos, hasta ahora, pues, ya lo considero, pues, muchas veces, o sea, empieza, óyeme, y tienes, te vas a Córdoba, no sé dónde, y tal, y muchas veces con esos, con esas personas, yo me digo, óyeme, qué te parece, nos vemos en el kilómetro, tal, hay una cafetería, y nos tomamos un café, o sea, ya es otra relación, ¿tienes? O sea, si ya el hombre, pues, lo veo que hace las cosas, entonces, lo convierto en un, hacedor. El hacedor no es aquel que coge y dice que yo lo voy a hacer, es aquel que se ha aprobado, él mismo, ¿eh? Es el otro yo, es aquel que va, que va, no que dice que va a ir, que está en todos los seminarios, aquel que está en todos los open, aquel que enseña el plan, eh, un montón de veces, y aquel que le da igual ir a enseñar el plan 200 kilómetros, llegar a las 3, las 4, las 5 de la mañana, llegar, ducharse, e irse a trabajar, eh, aquel que llega, y llega cansado, destrozado, y se vuelve a poner el, el, llega, suelta el buzo, suelta, que se dio, se vuelve a poner el, el traje, y se va a enseñar el plan a no sé dónde, o sea, es como el, es como el Superman, es como que se llega en la cabina telefónica, se pone, ¡Ahhh! Ese es el hacedor, ¿entiendes? O sea, no hay excusa, no hay nada, es otro vocabulario, es otro dinamismo, o sea, no hay esa pérdida de tiempo, diciendo, pero joder, tienes que entender, ya eso lo entiende todo, es, óyeme, lo que tú digas, óyeme, hay una reunión en la coruña, ¿a qué hora y cuántos llevo? Y tanto, y dale, y vamos, o sea, no es, ¿cómo que en la coruña? ¿Cómo que en la coruña? ¡En la coruña! ¡La coruña! Allí en la coruña, ¿tiendes? ¿Tiendes? Pero es que la coruña está muy lejos, joder, hombre, está lejos para ti, está lejos para mí, ¿tiendes? Así de sencillo, ¿tiendes? O sea, y ese, y es el que coge y te dice, tú tienes, estás trabajando un grupo en Pamplona, y te dice, óyeme, que es que tienes que venir a un seminario en Santander, Santander está muy lejos, y yo no voy cuatro veces al mes a Santander a trabajar contigo, desde Santander a Pamplona, ahí la misma distancia de ahí a acá, que de aquí a allá, y yo voy cuatro veces al mes, tú tienes que venir una aquí, ¿tiendes? Pero que esa persona ya entiende eso, ¿tiendes? Ya ha pasado esa fase, ya es un nacedor. Entonces, en ese momento, es cuando yo empiezo a promover, ojo que esto es bien importante, a promover, a dos en la profundidad. No es lo mismo mencionar que promover, ¿tiendes? Yo, en la profundidad soy, bien claro, cuando yo estoy conversando aquí con siete, yo le hago saber que existe seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ve, le menciono el pasador, el hacedor, el que estuvo y ya no está, el que todo, ¿ok? Eso es mencionar. ¿Tiendes? Ahora, otra cosa es promover, es promover en la profundidad. ¿Ok? El promover en la profundidad, es cuando tú estás aquí en siete, y coge y le dices, dos va a venir, dos es un tipo de ley, dos es un tipo que, un tipo con un conocimiento, una entrega, un esto tremendo. Lo que él diga, tú hazle caso, porque chupa rueda de ahí, porque es el tipo que sabe, ¿entiendes? Y eso es una situación de responsabilidad, porque si resulta ser que es un falso hacedor, coge y te dice, llega aquí a hablar con siete, y siete es muy emocionado, tú estás trabajando ahí, y coge y le dice a siete, oye, siete le dice, oye, el próximo seminario, ¿dónde va a ser? Dice, yo no sé, yo no puedo ir, porque viene mi tía de no sé dónde y tal. ¿Sabes? Si hay que hacer lo que este dice, yo coge y le digo a siete, oye, el próximo seminario, dice, no, yo no puedo ir, porque viene mi tía. ¿Entiendes? Te va a poner la misma justificación, ¿quién ahí? O sea, tú le dijiste que le hiciera caso, y él le va a hacer caso, ¿entiendes? Porque ya le dio el motivo para justificarse por qué no podía ir al seminario. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tú tienes que tener mucho cuidado a quién tú promueves, en la profundidad. ¿Sí? O sea, no quiere decir que no lo menciones, no quiere decir que hables mal de ellos, no quiere decir, no, 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 siempre bien, siempre bien. ¿Sí? O sea, si en la profundidad tú estás trabajando y el siete coge y te dice, y te habla mal de cuatro, tú nunca le dices sí, 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 sí. ¿Eh? Si él te está diciendo, ay, porque es un tío que no tiene ni idea, porque ha dicho no sé qué y tal y cual, entonces, si tú sabes la cualidad que él tenga, X cualidad, tú habla sobre esa cualidad. ¿Entiendes? Ah, sí, oye, pero si tú te has fijado que el tío, no sé, viste qué pelo más bonito tiene y tal, o sea, viste qué alto es, un tío robusto y tal, da credibilidad y tal, ¿verdad que sí? Pero el otro te mira como diciendo, ¿qué tiene que ver eso con el otro? Entonces tú lo miras como diciendo, no has entendido nada, ¿no? No, y lo dejas ahí. ¿Entiendes? Lo dejas ahí, lo dejas ahí, no te metas en la dinámica de criticar, porque te metes en esa dinámica y perdiste. ¿Entiendes? O sea, la dinámica es, o sea, siempre hablar, o sea, y estos señores, créeme, no utilices esto como un truco, como una táctica, porque entonces se te ve el plumero y, vean a ver que eres un pelota. ¿Entiendes? Esto es una filosofía, o sea, porque si tú, eh, hablas bien de una persona, sin sentirlo, se te ve, se te ve, entonces pues tú, oye, alguna calidad, cualidad tiene que tener, defectos todos los tenemos, pero alguna cualidad, algo tiene que tener, ¿entiendes? entonces tú búscala y edifícala, refuerza esa cualidad, ¿eh? Entonces, tú lo mencionas, no quiere decir que yo nunca me lleve a nadie aquí de la profundidad, aquí a la profundidad, a lo mejor yo estoy trabajando en siete, y mis aprendices son seis y cinco, pero este está despuntando tres, y yo me lo llevo conmigo, aquí abajo, con siete, está despuntando, está pasándose a sedor, o sea, veo que está despuntando, me lo llevo, ¿eh? me lo llevo, pero cuando estoy bien, voy entrando, le digo, tú ni hables, tranquilo, tú observa bien y dale, ¿eh? y cuando termino, lo presento a todo el mundo, le digo, óyeme, este es tres, óyeme, tres es el auspiciador, ¿de cuatro? ¿entiendes? trabaja en tal lado y tal y cual, o sea, es una persona genial, ¿entiendes? persona genial, ¿entiendes? entonces, pues óyeme, se dan la mano y tal, y conversan, y no sé qué, y lo presento, o sea, y está ahí, y en los seminarios, está en línea de oficio, y yo la presento a todas, tal y cual, ¿no? o sea, pero promover, lo que es promover, es decirle, el ayudante mío, la mano derecha mía, cuando yo, tú me tengas que contactar conmigo, y yo no esté, tú llámate, esté tú, y lo que este tío te diga, esto va, ¿entiendes? Ese es dos, y ya que seamos, usted se ha demostrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ahora me lo empiezo a llevar conmigo, a rastrear la profundidad, es decir, hasta ahora yo he estado rastreando todas las profundidades yo, buscando al más bravo y tal, ya no lo voy a hacer yo solo, y ahora vamos, dos y yo, conmigo aquí a la profundidad, a rastrear, ¿entiendes? Y entonces, le digo, tú coge por aquí, que yo voy a coger por aquí, ¿entiendes? Y entonces, va a poner, ¿qué tal el tío? Oye, y tal y cual, que se yo, o sea, ya hablamos de los mismos criterios, ¿entiendes? Entonces, bueno, nos vamos por aquí, y rastreamos la profundidad, ahora, después coge, y cuatro por aquí, salta también, ¿sua? ¿eh? Entonces, ya estamos rastreando la profundidad aquí en cuatro, dos y yo, estamos rastreando la profundidad abajo, ¿entiendes? Y entonces, cuando yo llego, doy un plan aquí, y después le digo, óyeme, venimos otra vez tal día, yo no voy a venir, pero va a venir cuatro, ¿eh? Y yo no voy a venir, pero va a venir dos, ¿entiendes? Estamos trabajando esta profundidad, ¿eh? Esos son los hacedores, ahora, ¿qué ocurre? Que dos va a empezar a hacer lo mismo exactamente en su anchura, y este en su anchura también, ¿eh? Va a comenzar también, entonces, dos en su anchura, aquí va a auspiciar a tres, y va a coger al más bravo, y se va a ir con él, y tal, y va a empezar a, eso, fuertemente, a avanzar. se va a empezar a desarrollar fuertemente, ¿ok? Entonces, seguimos en la misma tónica, y cuatro objetivos. Mi objetivo es buscar cuatro actores. Obviamente, por el camino hago reuniones de orientación, cada vez que yo ando por un nivel, y hay cuatro, cinco, seis, diez, quince, o sea, ahí mi orientacióncita, ¿entiendes? Por ahí, y tal, eso es la orientacióncita, eso, y nos quedamos en cualquier lugar, hablamos, en vaquero, y tal, o sea, tranquilo, ¿entiendes? Y hablamos de qué, del patrón, patrón, cómo desarrollar el patrón, ¿ok? Ahora, los cuatro hacedores, fíjate cuál es el resultado de todo este, de todo este tema, fíjate, ¿eh? Tu objetivo es llegar, es, porque tú lo mismo que estás haciendo en la pata B, lo estás haciendo en la pata A y la pata C, tu objetivo es llegar a directo, o sea, al 21%, y en el camino de 21% a distribuidor directo, romper tres patas, con lo cual tú vas a llegar a distribuidor directo, a Perla, uno o dos meses antes de llegar a distribuidor directo, o dos o tres meses después, por ahí, ¿entiendes? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que, o sea, ahora, tú no vas a romper, un directo, fíjate, lo que tú has hecho, tu primer hacedor llega a productor directo, y, el segundo que está abajo, hacedor, está al 18%, cuando este productor directo, llega a productor directo oro, este 18%, es productor directo, y aquí hay otro 18%, ahora, cuando este llega a distribuidor directo, este es productor directo oro, este 18%, el 18%, el 18% este que está aquí, y ahora es productor directo, y aquí hay otro 18%, ¿entiendes? Ya romper directos en serie, no es uno solo, es en serie, ¿entiendes? Uno, y el otro, y el otro, y el otro. Cuando tú estás en esta situación, donde tú tienes distribuidor directo, y productor directo oro, respaldado por productor directo, un 18%, o sea, no tiene que ser así, entonces, ya tú debes andar por la profundidad 15 o 20, por ahí abajo, ¿sí? Y entonces, ya, tú dejas, de estar en la trinchera, lo que se llama físicamente en la trinchera, ¿sí? Ya tú has enseñado la filosofía aquí, pero, tú no te desprendes de ese grupo, tú entonces estás dando opens, estás dando opens en ese grupo, ¿sí? Después de los opens, te vas con tus hacedores, ¿sí? Y te vas con tu, después de los opens, tu objetivo siempre, tú tienes que saber en cada momento, ¿dónde está esa profundidad? ¿Dónde está? Entonces, en el open, tú vas a buscar la profundidad, ¿dónde está? Oye, y al último que tú conoces, tú dices, oye, y los oficiados tuyos y tal, ¿no? Entonces, tú vas con los hacedores, esa es la función de los hacedores tuyos, ya tú no estás trabajando físicamente la profundidad, ya tú estás de, ya tú estás ahí coordinando. Entonces, pues, los hacedores tuyos, tú dices, oye, enséñame, ¿por dónde va la profundidad de citar? Bueno, estaba por tal lado, mira, este es fulano de tal, el que ha entrado en la profundidad de fulano, fulano y fulano, yo voy a mi organigrama, digo, fulano, 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 y entonces hablo con ellos y tal, y le sonsaco, o sea, le hago preguntas, oye, me dice, cintas y tal, ¿qué cintas? Algo va mal, esa profundidad, bueno, están mis hacedores, oye, qué pasa ahí abajo, qué no, o sea, yo, el proceso de duplicación, termina, cuando yo veo, a la gente de los míos, repetir, lo mismo, que conmigo, ¿entiendes? O sea, cuando yo veo a los gente de los míos, repetir lo mismo que yo enseñé por ahí abajo, a los suyos, entonces pues, la duplicación va bien, ¿entiendes? La duplicación va bien, entonces pues, yo sigo en los opens, sigo, eh, trabajando ahí abajo, esa profundidad, coordinando la profundidad, haciendo reuniones de líderes, haciendo todas esas cosas, sigo en esa dinámica, en esa parte, ¿sí? Sin embargo, la trin, ya, lo que es, la trinchera lo va haciendo otro, y ahí van surgiendo, ¿qué cosa? En esa misma dinámica, porque ya tú la dejaste, y otro 18, otro productor directo, cada 60, 90 días, y rompe uno, 60, 90 días, rompe otro, y eso es una dinámica tremenda, ¿ok? 60, 90 días, otro, 60, 90 días, otro, y próximo, 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 ya ni los conoces, ¿entiendes? Ahora, ¿qué ocurre? Llega un momento entonces, que esos hacedores que van, que van quedando arriba, o sea, dos, por ejemplo, ya tiene un montón de hacedores abajo, ¿sí? Pues dos, ya comienzan a ser los open, entonces comienza a ser un open sí, y un open no, un open sí, y un open no, yo hago uno, y él hace el otro, entonces ya el uno, y hace el otro, y después, ese sigue teniendo un montón de distribuidores, ahí abajo, que se hace perla ya, y ya está en la, ya tiene la esmeralda en la olla, y entonces, pues él hace los dos open, ¿entiendes? y ya entonces nos vemos en los seminarios, y entonces después nos vemos en los regionales, y después nos empezamos a ver en Hawái, y nos empezamos a ver en Bermudas, y tal, ¿entiendes? Y ese es el tema, seguimos trabajando, pero ya es un trabajo más relato, ¿entiendes? Ya salimos de la trinchera, ¿entiendes lo que te quiero decir? Y, esa es la dinámica, señor, esa es la dinámica de trabajo, ¿entiendes lo que te quiero decir? O sea, y eso es llegar a esmeralda, cuando tú te estás enfocando en el directo, tú estás haciendo el esfuerzo para llegar al directo, fíjate, pero, automáticamente es el mismo esfuerzo, para llegar a esmeralda, el mismo esfuerzo, ¿entiendes? Ahora, ¿qué ocurre? Tú llegaste a esmeralda, y es borrón y cuenta nueva, quiere decir, ¿qué tú vas a hacer ahora? Hacer, otra esmeralda, ¿qué es el diamante? Otra esmeralda, si tú haces el diamante, te enfocas en el diamante nada más, al principio, y estás trabajando intensamente, siete, ocho, nueve patas, ¿qué ocurre? Que tú no puedes estar cada cuarenta y ocho, setenta y dos horas en una pata, entonces tú coges, es como los platos, ¿no? Le das al plato este, le das a este, y le das a este, pero ya empiezas a dar mucho plato, y cuando llegas a este plato, ya este murió, estás revivando gente, y explotas, entonces, ¿qué ocurre? Que así llegan al veintiún por ciento, ¿sí? Pero, tienen uno al seis, otro al nueve, otro al tres, otro al tal, otro al tal, otro al tal, otro al tal, otro al más cual, y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que, hasta que alguien de ahí, vuelva a hacer lo que él está haciendo, se la marinera, ¿entiendes? Esa es la gran diferencia, entre trabajar duro, y trabajar, entre trabajar duro, y trabajar inteligentemente, una gran diferencia, ¿eh? Pero tú tienes que, ahora, no quiere decir que tú te olvides de tus frontales, la gente dice, bueno, ya cuando tienes tus tres, te olvides de tus frontales, no, yo me tomo un café con ellos, a estos los veo en los opens, ¿eh? Los saludo, le doy una palmada, ¿eh? Si por aquí, eh, sale uno que es un buenísimo y tal, eh, pues, si vive en no sé dónde, si vive en Oviedo, cuando yo voy a trabajar, mi grupo de Oviedo, pues voy y me tomo un cafetito con él, ¿eh? Me lo llevo en un open, estoy con él y tal, o sea, siempre hay un hueco para, meterlo, siempre hay un hueco, y otra cosa bien importante, tú estás trabajando, una profundidad, física, pero mentalmente, mentalmente, tú tienes que estar en todos los grupos de tus hacedores, ¿qué quiere decir? Que si dos es mi hacedor, y yo estoy trabajando esta profundidad, que es la profundidad común a dos y a mí, yo aquí en este lateral de dos, no estoy físicamente, pero sí mentalmente, yo sé quién auspicia a quién, quién es quién, dónde va esa pata, y dónde va la otra, y dónde va la otra, y yo ahí que le digo, tú coge por aquí, tú tira por aquí, tú acepto todo lo otro y tal, y voy tirando esta, esta, y de los medios hacedores también, de los medios hacedores y los hacedores, yo sé, ¿entiendes? Yo sé, ¿hasta cuándo? hasta que yo tenga un distribuidor directo aquí, en uno de mis hacedores, llegue a distribuidor directo, ¿eh? que pueda, digamos, o sea, irle dando parte de esa labor, ¿entiendes? Y entonces, yo sigo cogiendo a los hacedores, ojo, y le doy a dos, cuando llega a distribuidor directo, la labor de orientar a los medios hacedores, de aquí para abajo, ¿entiendes? Entonces, o sea, definitivamente, pues, tú vas a coger la carga con más responsabilidad, y después, ¿qué ocurre? Cuando ya tú tengas esmeralda, sobre esmeralda, sobre esmeralda, ¡oh! Eso es una delicia, eso no se cae, más nunca, ¿entiendes lo que te quiero decir? Eso está afianzado, sólido, ¿sí? con una solidez tremenda, con un saco gente, ¿sí? y con un montón de líderes, y eso es lo que te va a dar la independencia económica, ni más ni menos, ¿eh? Y eso en la independencia económica está ahí, pero hay que currar, definitivamente, no romper un directo, ni muchísimo menos, ¿eh? Entonces, pues, ¿qué ocurre? Tú coges esa otra esmeralda, ¿eh? Tú coges la otra esmeralda, y te haces otra esmeralda, fíjate, yo te voy a, si tú no te habías dado cuenta, a poner acá para que tú veas, ¿eh? Este negocio, se hace múltiplos de tres, fíjate, y la base de esos múltiplos es la esmeralda, fíjate, tú llegas a esmeralda, con tres directos, ¿eh? Diamante, multiplicas por tres, seis, ¿eh? doble diamante, es otra esmeralda, le agregas una esmeralda al diamante, y tienes nueve, ejecutivo diamante, le agregas otra esmeralda al ejecutivo diamante, y tienes el doble diamante, le agregas otra esmeralda al doble diamante, y tienes el triple diamante, le agregas otra esmeralda al triple diamante, y tienes el corona y entonces le agregas otra esmeralda y serían 21 pero el amo y te dijo que no, con que le agregues dos basta, a ese nivel y te regala una, entonces tienes el embajador corona con 20 y tú te has dado cuenta, esta es la tabla de Rappel eso no es por casualidad estos son múltiplos de tres no reinventes las ruedas señores, que está inventada entiendes lo que te quiero decir, está inventada así que coge el sistema que ya hay trabajalo duro aprendete la filosofía de como mover como ver un montón de personas, vuélvetela a escuchar y vuélvetela a escuchar y vuélvetela a escuchar y el triunfo está ahí ¡Lo vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!